Hola, soy el Dr. Carlos Romo y ahora vamos a hablar de LASIK. El LASIK es la cirugía refractiva, la cirugía, la forma mediante la cual con un rayo láser quitamos la grabación de un paciente. Volvemos un poquito al ojo, el ojo funciona como una cámara de foto, tiene dos lentes, la córnea y el cristalino, que enfocan las imágenes a la retina. Cuando hay miopía normalmente hay un ojo un poquito más grande, entonces el poder de estos lentes no alcanza para enfocar las imágenes hasta la retina. Entonces lo que hacemos con el láser es cambiar la forma de la córnea, del lente externo, para quitarle poder y poder enfocar las imágenes. Cuando el paciente tiene hipermetropía, las imágenes se enfocan después de la retina porque es un ojo más pequeño. Y lo que hacemos con el láser es aumentar el poder de la córnea cambiando su forma para enfocar las imágenes aquí. El láser es muy preciso y muy exacto y nos permite con los cálculos necesarios poder cambiar de una manera muy exacta la forma de la córnea. La cirugía láser es una cirugía completamente, se puede decir, hasta cierto grado estética y no hay ninguna urgencia de hacerla. Es cuando el paciente quiera quitarse la dependencia de los lentes. Normalmente nos esperamos a que tenga una estabilidad refractiva y la mayoría de edad, por lo menos que tengan arriba de 20 años y que ya lleven unos dos años sin que su graduación esté aumentando. Son muy pocas las complicaciones que existen en cirugía refractiva. Hay diferentes tipos de cirugía y las cuales las escogemos dependiendo de las características de la córnea del paciente y en base a eso disminuimos los riesgos. Pero la complicación más frecuente que se da es el ojo seco. Si no evaluamos bien al paciente, también podemos deformar mucho la córnea y producir una cuestión que se llama ectasia, que es cuando debilitamos mucho la córnea con el láser y se empieza a deformar. Más si controlamos muy bien los estudios preoperatorios, es muy difícil que eso suceda. Y básicamente esas son las complicaciones más frecuentes. Los beneficios es quitar la dependencia de los lentes y incrementar o mejorar la calidad de vida. Ya que un paciente que depende de lentes o de lente de contacto, pues no puede desarrollar todas sus actividades si no tiene estos artefactos. La cirugía es muy rápida. Realmente nos tardamos más en evaluar al paciente para ver si es candidato o no de lo que dura la cirugía. Durante la cirugía se van a hacer ciertos pasos, los cuales en total no van a durar más de 10 minutos por los dos ojos. El paso número 1 es la creación del flap. Aquí en la córnea vamos a colocar un dispositivo, ya sea una cuchilla automatizada o un rayo de láser de femtosegundo, para crear un ligero corte en esta zona y crear una lamela. En el paso número 2 vamos a levantar ese flap, para en el paso 3, con rayo láser, tratar esa zona de cornea. En el paso número 4, ya que terminamos el tratamiento, vamos a irrigar y recolocar el flap en su posición. Y en el paso número 6 vamos a revisar que el flap ya quede en su zona adecuada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!